La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Me sentó bien gracioso y una idea muy descabellada. Yo pensé que el simple hecho de decirlo podría generar una premisa para escribir un texto de ficción. Cuando intenté entrevistar a la familia y eso, se cerraron. Y terminan por ahí revelando que se sienten un poco avergonzados de ser parientes de Kafka. La familia está convencida que es pariente de Kafka, pero no me dejó ver ningún registro. Tienen una pastelería famosa, se llama Pastelería Bondi. Hay un pastelito Kafka. Todo esto empezó como en 2008, 2009. Las redes sociales no estaban tan nutridas como ahora. Fue como, paulatinamente, por ahí apareció un panecillo, un hashtag que decía comiéndome un pan Kafka. Entonces, di con una base de datos de unos tipos que se dedicaron a hacer una recolección de todos los judíos que entraron entre 1900 y 1950. Y ahí me encontré un pasaporte que volvió la broma una cosa real. Me encontré a un tipo, apellido Kafka, que entró justamente por Sonora. Las tres crónicas están vinculadas con el tema de la locura. No soy un periodista, no son temas de periodismo. ¿A quién demonios le importa una momia, no? Un tipo si dice que es familiar de Kafka, no. Entonces, porque luego me han preguntado mucho que si soy periodista, pero no creo que pudiera escribir algo que sea sostenible en la comunidad. Como un tema de coyuntura o un tema que le importa a la gente, pues no. Porque seguramente quedaría mal. Lo haría mal y me evidenciaría, ¿no? Entonces, me digo, mejor escribo estas cosas que a nadie le importan. Todo terminó como convirtiéndose en una investigación real. Terminé haciendo la crónica. Yo al principio pensé que iba a ser un cuento, pero terminó siendo una crónica sobre esta investigación. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Les Shoulders». «